Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que es por nosotros pecadores, hoy en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora que les escucho esta hermosa canción que acaban de interpretar, que dice Me has seducido Señor, claro uno se acuerda de las palabras del profeta Jeremías, donde dijo también él, me sedujiste Señor y me dejé seducir. Es bueno preguntarse en qué consiste esa seducción, a la luz de lo que estamos comentando sobre las exigencias del llamado de Cristo. Realmente parece demasiado exigente, demasiado duro. ¿Qué es lo que encontraban aquellas personas, aquellos apóstoles, qué encontraban? El apóstol Pedro nos dice tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué puede significar esa expresión? Hay una manera de interpretarla que me parece muy práctica y muy bonita y con todo gusto se la comparto. La vida humana cuando se define únicamente en términos de esta tierra tiene tres verbos que son producir, consumir y entretenerse. La vida de mucha gente es dar vueltas en esa rueda, producir, consumir y entretenerse. Trabajar durísimo, gastar muchísimo y luego divertirse como locos. Esa es la vida de mucha gente. Esa es la vida de muchos jóvenes. A mí me encanta escuchar los testimonios de las vocaciones. Estoy seguro que cada uno de ustedes tiene una historia y estoy seguro que esas historias son distintas, pero cada una es fascinante. Eso estoy totalmente seguro. Y en muchas de las historias que he escuchado sobre las vocaciones, la gente dice yo estaba bien, pero me faltaba algo. Yo estaba bien. Yo tenía mi trabajo, yo tenía mi estudio, yo tenía mi novia, yo tenía mi vida organizada. Y llegó Jesucristo y desorganizó mi vida, pero al mismo tiempo me mostró que me faltaba algo. ¿Qué es lo que sucede cuando Jesucristo llega a la vida de una persona? Jesucristo rompe ese círculo, que es el círculo del confort. El círculo del confort es producir, consumir y entretenerse. Ya tengo la vida organizada. Tengo un buen trabajo, gano bien, puedo comprarme las cosas que yo quiero, esa es la parte del consumir y de vez en cuando un gustico. Un gustico, qué sé yo, una buena comida, un lujo, una joya, un paseo, un crucero, según el presupuesto de cada uno. Producir, consumir y entretenerse. Ese es el círculo del confort. Es el círculo de la vida humana cuando se define en términos de esta tierra. Pero como decíamos en otra de estas predicaciones, el corazón humano tiene un hueco que es del tamaño de Dios, hay una ansia de infinito. Y esa ansia de infinito, si no se encuentra con Dios, se convierte en un pequeño monstruo llamado ego. Y ese ego está insatisfecho, se vuelve lloroso, se vuelve chinchoso, dicen en unas partes de Colombia, se vuelve cansón. Y es una sensación desagradable, es una sensación como que algo no funciona en mi vida, aunque todo parece funcionar en mi vida. Todo está bien, pero algo anda mal. Esa es una sensación. Y hay muchos testimonios vocacionales, tal vez algunos de ustedes podrían decir esas palabras. En mi vida todo estaba bien, pero algo andaba mal. ¿Cómo puede ser eso? Es una contradicción. Si todo está bien, todo está bien. No, señor. Hay veces que todo está bien, pero algo anda mal. ¿Y qué es lo que anda mal? Es esa hambre de infinito, es esa hambre de trascendencia. Pedro tenía su vida organizada. Muy posiblemente, dicen los autores, Pedro era viudo. Al parecer Pedro era una persona viuda. Él tenía su suegra, de la cual se habla en el Evangelio de Marcos, por ejemplo. Él tenía su suegra, pero Pedro era viudo. Era muy extraño que una persona viviera con la suegra. Creo que sigue siendo extraño. De todas maneras, de todas maneras, este Pedro vivía con la suegra. De hecho, esa fue la casa donde vivió Jesús. Jesús vivió en una habitación de la casa de Pedro allá en Cafarnaún. Si usted va a Tierra Santa, entonces le muestran esos lugares. Bueno, Pedro era viudo. Al parecer no tenía hijos. Nunca se habla, ni en literatura bíblica, ni extrabíblica, ningún hijo de Pedro. Vivía con la suegra, tenía su trabajo. Su vida estaba organizada. Es decir, ir a pescar, comerse el pescado, vender el pescado y de vez en cuando darse un gusto. Un gustico. Esa era la vida de Pedro. Producir, consumir y entretenerse. Y esa vida da vueltas. ¿Y qué podía pensar Pedro sobre su futuro? Bueno, ya tengo una casita. Entonces, bueno, está la casita y en esa casita me moriré y luego me enterrarán y se acabó mi vida. Es decir, es una vida que da vueltas, pero es una vida sin mucho propósito. Hay algo dentro de nosotros que grita, que reclama por otra cosa, por algo mejor, por algo más grande. Y cuando aparece Cristo y Cristo empieza a hablar de que Dios reina, ya viene el reinado de Dios. Eso es algo muy bello. Pedro era un hombre religioso. Era un hombre piadoso. ¿Cómo sabemos que Pedro era un hombre piadoso? Lo sabemos por hechos de los apóstoles, por allá por la altura del capítulo décimo. Con esa historia de Cornelio, de la casa de Cornelio. Usted recuerda que aparece un lienzo que tiene una cantidad de animales que estaban prohibidos por la ley. Ese lienzo baja y el lienzo baja y le dice, levántate Pedro, mata y come. Y Pedro dice, no, de ninguna manera. Y añade esta frase, nunca ha entrado a mi boca nada impuro. ¿Eso qué quiere decir? Que era un hombre que tomaba la religión en serio. Era un hombre religioso. Bueno, ya que estamos en eso, ¿qué otro de los apóstoles sabemos que era una persona religiosa, piadosa? Juan. Juan es uno de los dos discípulos que escucharon por primera vez al bautista decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El otro discípulo era Andrés. Andrés fue el que hablar, fue a hablar con su hermano que era Pedro. Entonces, Juan y Andrés fueron de los primeros discípulos de Cristo. Cuando Juan el Bautista les dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos se fueron detrás de Jesús. Y Jesús les preguntó, ¿ustedes qué buscan? Y ellos, tal vez no sabiendo que preguntarle, le dijeron, maestro, ¿dónde vives? Y él dijo, vengan y vean. Y entonces se quedaron con él el resto de ese día. Eran como las cuatro de la tarde. Dice ese texto del Evangelio según San Juan, capítulo primero. Ahí se cuenta esa historia. Ese era Juan, Juan el Evangelista, Juan el Apóstol. Y Juan el Apóstol era discípulo de Juan el Bautista. Ahora, resuélvame ese problema. ¿Cómo era que Juan era hermano de Santiago, pescador en Galilea y al mismo tiempo era discípulo de Juan el Bautista? Respuesta. Es que Juan era lo que hoy llamaríamos un laico comprometido. Es decir, él tenía su vida, tenía su oficio allá con su hermano Jacobo. Jacobo y Juan eran pescadores en Galilea, pero Juan iba a ciertos tiempos. Iba donde Juan el Bautista y era discípulo de Juan el Bautista. Como un laico comprometido en nuestra época, como un laico que toma en serio su fe, Juan hacía retiros, pasaba temporadas con Juan el Bautista. Él era también piadoso. Él era piadoso. Él tomaba en serio su fe. Y hacía esos retiros. Era el más joven de los apóstoles. Bueno, entonces, ¿estamos en qué punto? Estamos preguntándonos por qué si la exigencia de Cristo era tan grande, por qué estos apóstoles perseveraron. Respuesta. Porque ellos encontraban en Jesús una palabra, una forma de vida que tocaba el ansia de infinito que hay en el corazón humano. Juan el Evangelista estaba entre el mar de Galilea y Juan el Bautista. Y allá escuchaba la predicación de Juan el Bautista. Pedro era un pescador viudo en el mar de Galilea, pero era un hombre que daba vueltas en la rueda del producir, consumir y entretenerse. Y ellos fueron encontrando, fueron encontrando a ese hombre maravilloso, ese profeta inexplicable, misterioso, cercano, pero inalcanzable, llamado Jesús. Y empezaron a caminar con él y empezaron a seguir con él. Seguir el camino con él. La vida con Jesucristo no era fácil. Hemos mencionado algunas exigencias y en esta predicación vamos a mencionar algunas otras. Lo último que dijimos es que su lenguaje era directo, su manera de corregir era fuerte. Pero pasa una cosa. Usted ha conocido a esas personas que tienen una enfermedad, van donde el médico, presienten que es algo grave. ¿Y qué le dice este enfermo? ¿Qué le dice al médico? Doctor, dígame qué tengo. Hábleme con sinceridad. ¿De verdad qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que me pasa? La persona necesita saber. Y el médico le va a decir una mala noticia. El médico le va a decir, por ejemplo, usted tiene un cáncer terrible. Y entonces esta persona dice, bueno, realmente es duro, pero ya sé la verdad. Hay algo en el corazón humano que necesita la verdad, necesita, necesita encontrarse con la verdad. Y eso es lo que va dando Jesús. Es decir, Jesús incluso cuando lo regaña a uno, Jesús incluso cuando le habla duro a uno, es una verdad tan grande que uno siente como que se hubiera iluminado una parte del corazón que estaba a oscuras. Y esa verdad que aparece con la luz de la palabra y el ejemplo de Cristo es algo que uno termina agradeciendo. Es algo, es algo bello, es algo bonito. Pero es duro. Cristo es duro. Cristo es, como se dice en estas tierras, frentero. Cristo es sincero hasta la crudeza. En algunos pasajes podríamos decir que es casi insultante, como ese pasaje que les mencionaba de Lucas 24 en que le dice gente sin inteligencia. Ustedes no son capaces de entender. Y eso sí, torpes desde chiquitos. Entonces Jesús les habla duro, pero en esa dureza hay verdad. Y como el enfermo de cáncer quiere saber cuál es el cáncer que tiene, así también el ser humano necesita de esa verdad. Hermanos, ustedes no están muy lejos de prestar un gran servicio a la iglesia. Pídanle al Señor, ya lo hemos dicho, la caridad, pero pídanle al Señor la claridad también. En el fondo la gente quiere esa claridad. No piensen ustedes que el mucho agradar es mucho servir, ni a la gente, ni a Dios. Nuestra obsesión no debe estar en agradar. Nuestra obsesión debe estar en amar, que es un poco distinto. Porque amar algunas veces incluye agradar y otras veces no. Hay muchos jóvenes, hay muchos jóvenes que necesitan oír palabras duras. Y esas palabras a veces duras, cuando salen de nosotros, llenas de amor y por el bien de ellos, les convencen y les atraen. Entonces no podemos, hermanos, no podemos renunciar a esa necesidad de ser también presencia de Cristo en la vida de mucha gente. Pero sigamos con nuestra lista. Otra exigencia que Cristo trae a sus apóstoles son las exigencias de una dura convivencia. Nuevamente debemos escuchar al apóstol Pedro. ¿Qué dice Pedro? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Yo les puedo asegurar que esa no era una pregunta teórica. Pedro no estaba hablando del perdón en general, no, estaba hablando de que estaba mal con alguien. Me tiene jarto. Tipo ese no hay quien se lo aguante. Y entonces Pedro, tratando de negociar un poco, le dice a Jesús, bueno, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Siete? Ya dijo un número alto. Quiere decir que el otro apóstol que le hacía la vida amarga, ya llevaba como cuatro o cinco metidas de pata con Pedro. Entonces Pedro dijo, lleva cinco, voy a esperar por ahí hasta siete. A partir de siete ya la cosa es a otro precio. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta siete? Jesús dice, no te digo hasta siete, te digo hasta setenta veces siete. Uy, caramba, eso está grave. Entonces la convivencia es difícil. Por eso a mí no me gustan esos manuales de primera comunión. Espero que no los haya aquí en Bucaramanga. Si los hay, quémenlos. Esos manuales de primera comunión que presentan la Eucaristía. Es la comida de Jesús con sus amigos. Eso no se llama la Eucaristía de Jesús, se llama el picnic de Jesús. Cuando usted está comiendo con sus amigos. Si yo le digo a usted una comida con sus amigos, ¿usted qué se imagina? Pues hombre, un ambiente agradable, un ambiente, un ambiente grato. Usted está reunido ahí con sus amigos. Seguramente han preparado algo bueno, delicioso. La gente conversa, la gente se ríe, se acuerdan de las anécdotas. Esa es una comida con los amigos. La última cena no fue eso. Entonces, por favor, mejorar la catequesis de primera comunión. Eso de presentar la Eucaristía como una comida de amigos. No, hombre, una comida de amigos es otra cosa. Yo de tanto venir a Bucaramanga, pues ya conozco, claro, el poco de centros comerciales que hay aquí. Esa gente que se sienta alrededor de una mesita y piden por ahí una picada o piden una carnecita bien asada. Eso es una comida con amigos y la gente se ríe y echa anécdotas y luego al final se toman la foto. ¿Por qué? Porque si no se toman la foto, les hace daño la comida. Es la única explicación que veo. ¿Por qué tienen que estarse tomando foto? ¿Por qué? A ver, ¿cuál es la razón? Entonces ya entendí. Lo que pasa es que si no se toman la foto, les cae mal la comida. Esa es una comida de amigos. Entonces la última cena no es Jesús. Bueno, a ver, cuádrense, cuádrense ahí. Jesús, pero ya se fue Judas. Ese no importa. Ese no tenía que quedar en la foto. Hombre, que no, que esa no es la última cena. La convivencia no era fácil. Usted póngase a pensar la vida que llevaba esta gente. No tenían dinero, porque el dinero lo tenían, tenían bolsa común. El dinero lo llevaba Judas. Y eso significa que a esa bolsa le entraba mucho y le salía poco. Entonces complicada la cosa con Judas de tesorero. Difícil, difícil ese económico. Entonces plata no había. Trabajo mucho. Misericordia continua. Exigencia de la gente a todas horas. No se sabe para dónde vamos. Incertidumbre. Obediencia. Regaño por la mañana y por la tarde. Terminó el día. Al otro día. No se sabe para dónde vamos. No hay plata. No se sabe dónde está la comida. Bastante trabajo. Gente que acosa. Eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Regaño por la mañana. Esta vez no hubo regaño por la tarde. Seguir trabajando, orar, dormir poquito. Se acabó el día. Al otro día. No se sabe de la plata. A trabajar otra vez. Era una vida dura. Entonces ellos en qué se sostenían. Religiosamente. Espiritualmente. Teologalmente. Ellos se sostenían en la certeza que dijo Pedro. Tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el Mesías. El hijo del Dios vivo. En fe. Ellos se sostenían en eso. Ja. Pero también se sostenían humanamente. ¿En qué se sostenían humanamente? Esa parte no es bonita. Se sostenían humanamente en que ya casi iba a despuntar el reino de Dios. Y en cuanto venga el reino de Dios se acabó esta aguantadera de hambre tan complicada. Se acabaron estas asoleadas. Se acabó este cansancio. Ahora sí ya me darán mi oficina. Y ya la cosa será distinta. Entonces ellos humanamente vivían de esa esperanza. Ellos vivían de cómo iban a mejorar las cosas. Y las cosas nunca mejoraron. Porque cuando iban a empezar a mejorar, al contrario, torturaron a Cristo y lo mataron. Entonces, ¿cuál fue la mejora? No hubo mejora. Pero ellos humanamente tenían esa esperanza. Tenían esa esperanza de que esto va a mejorar. Esto mejora. Esto es cuestión de aguantar un poquito. Un poquito. Un día Jesús les dijo, vamos. Vamos a Jerusalén. Vamos a Jerusalén. Claro, todo el mundo sabía que en Jerusalén estaban todos los enemigos de él. Estaban los herodianos, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos que tenían todo su epicentro allá en el templo. Vamos a Jerusalén. Bueno, ahora sí viene lo difícil. Pero ya pronto, ya pronto, ya, ya viene. Ya viene, ya viene. Ya casi, ya casi llega. Esa era una esperanza que ellos tenían. Y por eso, aquí viene el segundo ingrediente. Les dije que no era bonito. El segundo ingrediente era, al fin y al cabo, yo soy el primero. Por eso la discusión perpetua de ellos era, ¿quién es el primero? ¿Quién es el primero? No tenían de dónde más agarrarse. Ahí no había afectos, ahí no había, no había consuelos humanos, no había prácticamente ninguno. Claro que es maravilloso estar cerca de Jesucristo, escucharlo. Es algo que realmente tenía un poder muy grande en la gente. Acuérdate de lo que nos dice el evangelista Juan. Ya llevan tres días conmigo, me parece que es en Juan donde está esa descripción del milagro de la multiplicación de los panes, que hoy se lo quieren quitar a Cristo, ¿no? Es una campaña quitarle los milagros a Cristo por incredulidad. La gente cree que robándole uno o dos milagros a Cristo lo acercan a la gente. ¡Ay, Dios! Eso mejor no hablemos de ese tema ahora. Pero si es muy triste eso, a quitarle milagros a Cristo. Bueno, el hecho es que la vida de ellos no tenía muchos alicientes, no tenía muchos consuelos humanos. Entonces estos apóstoles se aferraban a dos cosas. Primero, que yo soy el más importante. Soy el más importante. Cada uno pensaba que era el más importante. Es decir, una pandilla de locos ahí quedaban uno pensando. Yo soy... ¡Ay, Dios mío! Pobres apóstoles. Yo soy el más importante. Y luego pensando, ya casi se acaba. Este es un periodo, es un poquito difícil, pero esto ya casi se acaba. Ya casi se acaba. Yo me imagino que, por ejemplo, Mateo, Bartolomé, ellos pensaban, bueno, ya estoy en segundo de teología. Ya, ya, ya casi. Tercero de teología, ya casi, ya casi. Ya casi esto se acaba. Ellos pensaban así. Ya estoy en segundo de teología, en tercero. Yo me imagino Natanael pidiendo homologaciones. A mí me hacen el favor, me homologan. Antiguo Testamento 1 y 2 me lo homologan, me hacen el favor. Profetas puedo presentar examen de suficiencia. ¡Ay, Dios mío! Entonces la convivencia era difícil. ¿Y qué lleva? ¿A dónde llevan estas exigencias? Estas exigencias nos llevan a conocernos, a conocer el proceso interior. El proceso interior, la formación interior. ¿Por qué la exigencia nos lleva a conocernos? Respuesta. La exigencia nos lleva a conocernos, porque la exigencia nos pone en movimiento. Oiga esta frase que la he oído en varias versiones y me fascina. Solo conocerás tus cadenas cuando empieces a moverte. Solo conocerás tus cadenas cuando empieces a moverte. Usted, por ejemplo, ahora se encuentra ahí sentado, yo también. Mientras estamos sentados, si alguien, por hacernos un chiste malo, nos amarrara la pierna a la pata de la silla, uno normalmente no se da cuenta de eso. Muévase y ahí se da cuenta que lo amarraron. La única manera de conocer las cadenas es moverse. Ponte en movimiento. Y la exigencia te pone en movimiento. ¿Por qué? Porque la exigencia de Cristo es aprende a servir, aprende a amar, aprende a salir de ti mismo, aprende a entregarte, aprende a perdonar. Y esa continua exigencia de Cristo, que es la lista que estamos haciendo, me está sacando todo el tiempo. Cristo todo el tiempo me está sacando de mí mismo. Me está sacando de lo que a mí me parece cómodo. Me está sacando de lo que a mí me parece a gusto. Cristo me empuja, Cristo me saca. Y al ponerme en movimiento, me doy cuenta que estoy amarrado. La única manera de liberar el corazón es ponerlo en movimiento para que conozca sus cadenas. Hemos dicho, el corazón humano es lento para conocerse, lento para abrirse, lento para arrepentirse, lento para confiar. Corazón humano es muy lento, mis hermanos. Y porque el corazón humano es lento para conocerse, la razón fundamental está en que amamos nuestra zona de confort. confort. Y como amamos nuestra zona de confort, no nos movemos. Y como no nos movemos, no sabemos qué cadenas tenemos. ¿Cuál es la única manera de saber cuál es el estado físico real que uno tiene? Hay que correr. Hay que levantar un peso. Hay que hacer un ejercicio. Y cuando le hacen a uno la prueba de esfuerzo, entonces con la prueba de esfuerzo llegan a una conclusión. Usted está en el peso exacto. Usted está muy bien de peso. Muy mal de fuerzas, pero muy bien de peso. O sea, músculo no tiene. Conclusión, no tiene sobrepeso, pero tampoco tiene fuerza. Ay, qué pesar. Yo pensé que sí. Eso era lo que usted pensaba. Pero usted fuerza no tiene. Ah, grave. Cuando me ponen en movimiento, me ponen en conocimiento. El movimiento es el que me lleva a conocerme, porque cuando intento moverme me doy cuenta de las cadenas. Jesús pone en movimiento. Jesús hace que sus apóstoles se pongan en movimiento. En movimiento. Observe usted la exigencia misionera hasta el punto del despojo. Ya les quedaban solamente unos pocos panes y por ahí unos peces. Y a alguno de los apóstoles se le ocurre la brillante idea de decirle a Cristo. Señor, despídelos. Para que vayan, descansen, coman algo, estén bien. Jesús lo miró de arriba abajo y le dijo, no te conociera. Señor. Señor, llevan mucho tiempo. Tienen hambre. Suelta a Cristo su frase, denles ustedes de comer. Es el despojo hasta el límite. Entonces, los pancitos, hombre, que teníamos. ¡Ah, caray! Tanto trabajo conseguir esos panes sin gluten. Y ahora, no, esos eran panes con gluten. Los de ellos eran panes con gluten. Entonces, Cristo los pone en movimiento. Y la buena formación sacerdotal tiene que ser eso. Tenemos que pedirle a Dios que le dé mucha sabiduría a nuestros formadores de manera tal que sepan ser al mismo tiempo exigentes y comprensivos. Otra paradoja, ¿no? A ver, ¿cuántas paradojas llevamos? Dijimos cercano pero inalcanzable. Dijimos, resistente pero sensible. O sea, duro pero sensible. Y ahora estamos viendo otro, exigente pero comprensivo. Necesitamos superiores, formadores, que sean así, exigentes pero comprensivos. Y los necesitamos así, ¿para qué? Porque necesitamos alguien que saque lo mejor de nosotros. Si tú fueras Usain Bolt, que es mi modelo de atleta. Si tú fueras Usain Bolt, ¿tú a qué entrenador le confiarías tu carrera? Sabiendo que tú eres un atleta de talla internacional. O sea, realmente tú estás a nivel mundial. Tú no estás simplemente a nivel nacional. Tú estás a nivel global, a nivel mundial. ¿Qué entrenador busca Usain Bolt? El que le exija. El que le ayude a sacar lo mejor de sí. Entonces, la verdadera vocación sacerdotal es aquella vocación que lleva a la persona a desear al mejor entrenador. Y el mejor entrenador es aquel que me comprenda, claro, en mi historia, en mi singularidad, pero que me exija de acuerdo con esa historia y singularidad. Vemos que Jesús llevaba a sus apóstoles hasta el límite. Un límite fue ese. Denles de comer. Caramba. Y ahora, y con esta hambre tan terrible, denles de comer. Y ahora, ¿qué se hace? Ve, lo llevó al límite. Lo llevó al límite. Entonces, ¿por qué la formación de Cristo es exigente? Porque solo la formación exigente me pone en movimiento. Y solo cuando estoy en movimiento, conozco mis cadenas. Y solo cuando conozco mis cadenas, puedo empezar a trabajar en mí. Ahí es donde empieza la formación interior. Entonces, la peor formación es la formación que no tiene exigencia. Ese sería como el entrenador que le dijera al corredor de talla mundial, como es Usain Bolt, que le dijera, mire, estamos a miércoles. Yo creo que ya usted ha corrido mucho esta semana. Descanse, hombre, descanse. Tómela suave. Visite sus amigos. Duerma tarde. Coma lo que quiera. Hombre, ¿qué entrenador es ese? Nos recuerda a San Pablo y dice, todo atleta se pone restricciones, se pone exigencias. Y explico por última vez, ¿por qué las exigencias son importantes? Respuesta. Porque las exigencias me ponen en movimiento. Y solo cuando esté en movimiento, puedo conocer mis cadenas. Y solo cuando conozco mis cadenas, puedo trabajar en mis cadenas y puedo ser liberado de ellas. Por eso el entrenamiento tiene que ser exigente. No puede ser fácil, tiene que ser exigente. Y eso es lo que Cristo hace con ellos. Y los va llevando a esa exigencia. Y los conoce bien y sabe de qué son capaces y de qué no son capaces. Mateo capítulo 10. Es parte del entrenamiento. Los envío como ovejas en medio de lobos. Misión exigente. No lleven túnica de repuesto. Pueden llevar un bastón, pero no lleven túnica de repuesto ni otras sandalias. No estén llevando dinero. No se detengan a saludar a nadie por el camino. Quédense en la casa que les tocó. Duro, duro. Y van de dos en dos. Es duro. Es una exigencia. Ese mandato de Cristo, ese mandato misionero de Cristo los pone en esa tarea. A ver aquí qué hay que hacer. Y ahí se conocen. Ahí se van conociendo. Lucas nos cuenta de otra misión. La misión de los 72. Designó otros 72 para que fueran a los poblados donde él iba a pasar. Y volvieron contentos. Volvieron felices. O sea que no todo era amargo. No, claro que no. Había momentos de felicidad. Momentos de alegría. Ellos regresan y dicen. Señor, hasta los demonios se nos someten. Regresan felices. Regresan gozosos. Han experimentado la fuerza de Dios en sus vidas. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero ustedes no se alegren de vencer a los demonios. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. ¿De qué esperanzas vivían ellos? Cada noche se sentaban cada uno en una piedra distinta y pensaban. Soy el primero. Soy el primero. Soy el primero. Amén. De eso vivían. Y los otros vivían pensando. Yo me voy a encargar del Ministerio de Educación. Yo me voy a encargar del Ministerio de Gobierno. Voy a tener una oficina grande, bonita. Voy a tener eso. Voy a trabajar y voy a organizar esa oficina. Y eso va a ser. Mucho lo bueno va a ser eso. Y ellos vivían de esa esperanza. ¿Y qué esperanza les dice Cristo? Alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Se parece a lo que la Virgen María le dijo a Santa Bernadita Subirú. Te voy a hacer muy feliz. Muy, muy feliz. Tú vas a ser muy feliz. Pero hay una pequeña condición. Después de muerta. Una condición muy especial. Entonces para cobrar ese cheque toca morirse. Toca morirse. Y eso fue lo que Jesús les dijo. Los nombres están en el cielo. Les va a ir bien. Les va a ir bien. Pero hay un requisito. Toca que se mueran. Pequeño requisito que hay. Entonces ya entendemos qué es lo que logra la exigencia. La exigencia logra que uno se ponga en movimiento. Porque el ser humano padece de una cosa que se llama inercia. Inercia es que muchas veces uno no se mueve como debería moverse. Entonces se cuenta de un señor que era muy perezoso y fue a una droguería, farmacia, llaman en otras partes. Llegó a una farmacia. Señor, usted tiene pastillas para la perez. Sí, sí, claro que sí tenemos. Me pone una en la boca, por favor. El ser humano padece de inercia. El ser humano tiene inercia. ¿En qué se nota la inercia? ¿En qué se nota con lo mínimo? Uno estudia para pasar la materia. Por eso todo estudiante, lo primero que hace el primer día de clase es estar muy despierto. Se toma unos dos o tres tintos. Está muy despierto. Quizás incluso una botella de Red Bull. Y está muy despierto. ¿Para qué? Para analizar. A ver, ¿cómo es este tipo? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que...? Pero eso se llama una ley de mínimos. Eso indica, eso muestra la inercia en la que estamos. Cuando usted estudia solamente para pasar la materia y no profundiza, eso se llama inercia, eso se llama pereza. La pereza que usted tiene. Es hacer lo mínimo, lo mínimo posible. Entonces, la exigencia, la exigencia es la que saca lo mejor de mí y la exigencia es la que me muestra las cadenas que yo tengo. Y Jesús, nos damos cuenta que es exigente. Me falta mencionar dos cosas y luego vamos a decir unas palabras sobre esto de la exigencia, porque la exigencia más interesante no es la que viene de fuera, sino es la exigencia que usted empieza a aplicar. Esa es la más interesante, pero ya vamos para allá. Me falta decir dos cosas sobre la exigencia de Cristo. La primera, Cristo no trata de igual manera a sus apóstoles. El trato no es igualitario. Y esta es otra exigencia, exigencia de tipo emocional para los apóstoles. ¿Cristo trata a sus apóstoles de una manera igual? No. No. Cualquiera diría que tiene preferencias. Y con lo fastidiosas que son las preferencias. que tiene preferencias. Bueno, hoy voy a hacer algo de oración. A ver, Pedro, me acompaña. Santiago, Juan, vamos. Y yo, usted se queda. Le toca hoy a SEO. Bueno. Bien. Luego, se murió la hija de Jairo. Santiago, Juan, Pedro, acompáñenme. Ay, yo quiero ir. No, señor. Se queda. Se queda. Se queda. Entonces, ¿qué pasó? Que la gente empezó a murmurar, no, aquí todo es rosca. Aquí todo es rosca. Voy a rezar un rato a Getsemaní. Sí, ya sabemos. Pedro, Santiago, Juan, vaya. Y Natanael, que pensaba que era el primero. Acuérdese, él se sentaba en una piedrecita. Soy el primero. Soy el primero. Soy el primero. Amén. Y se dormía Natanael. Y se dormía Natanael. Oiga, y nunca lo llamaban para nada. Para nada. Cero a la izquierda. No cuento para nada. Qué cosa tan terrible. Esa es una exigencia emocional. Esa es una exigencia emocional. O sea, que la exigencia no era solo de trabajo. Ni de aguantar hambre. También había una exigencia emocional. Es la exigencia de no contar. Hay un padre jesuita que hace muchos años escribió una oración que se llama Oración para saber envejecer. Esa oración no aplica para este grupo. O sea, quizás uno o dos sí, pero esa oración no aplica para este grupo. Oiga, es una oración bonita. Como en mi caso sí aplica, yo no niego mi edad. No niego mi edad. En mi caso sí aplica. Yo ya tengo que aprender a envejecer. Es una oración muy bonita. Y en esa oración, dice este reverendo padre que es un jesuita, dice algo muy interesante y muy cierto y muy bonito. Ayúdame, Señor, a entender que no siempre tienen que contar conmigo. De las cosas duras es esa. No siempre cuentan conmigo. Y entonces esa fue parte de la escuela de Tomás y de Felipe. Y piense usted el caso de Andrés. Ah, Andrés y Pedro pues eran hermanos, dijimos, ¿no? Piense el caso de Andrés. Entonces, para todo mi hermano, a mi hermano sí lo llaman. Mi hermano estuvo en el tabor. Oiga, Pedro, ¿cómo les falla en el tabor? Uy, si le contara, hermano. Si le contara. Eso sí fue. Pero no puede contar más. No, por ahora no. Dijo que cuando resucitara. Quién sabe qué será eso. Pero dijo que cuando resucitara podíamos hablar. Pero lo único que le digo es que eso sí fue. Mejor dicho, esta vez sí la sacó del estadio. Esto sí fue. Pero increíble lo que pasó. Ah, bueno, bueno. Bien para usted. Bien. Ok. Ese era Andrés. Y Andrés era el hermano de Simón. Oiga, por una curiosidad. ¿Aquí hay hermanos entre ustedes? ¿No hay ninguna pareja de hermanos? Porque a veces pasa así en los seminarios, ¿no? Que hay dos hermanos de una misma familia. Pero parece que no. Primos hay, ¿no? Y alguno tiene algún hermano que ya sea sacerdote. Es pura curiosidad mía. No tiene nada que ver con el retiro. Es pura curiosidad. ¿Nadie tiene hermano sacerdote? No, qué cosa esta. Grupo particular. Bueno, en todo caso, Andrés y Simón sí eran hermanos. Y para todo llamaban a Simón. Bueno, Simón. Porque este seguro no le decía a Pedro. Simón. ¿Y qué era lo que pasaba allá en la casa? Pues que había muerto la hija. ¿Y qué pasó? La resucitó. Delante de ustedes. Estaba muerta. Sí, sí. ¿Y qué hizo? La resucitó. Uy. ¿Verdad? Sí, señor. Bueno, bien para usted. ¿Qué más podía decir Andrés? No lo llamaban para nada. Para nada lo llamaban. Absolutamente para nada. Si usted mira el capítulo 6 de San Juan. Usted se da cuenta que hay dos apóstoles que tienen dos actitudes distintas. Capítulo 6 es el de la multiplicación de los panes que es de los milagros que le quieren quitar a Cristo. Creen que quitándole milagros a Cristo lo acercan a la gente. Los milagros no, no, ¿cómo es? Los milagros no alejan a Cristo de la gente. Cristo hizo los milagros para acercarse al dolor de la gente. O sea que es una pésima idea, por no decir una idea estúpida, pretender que quitándole milagros a Cristo lo acercamos a la gente. Si Cristo hizo milagros para acercarse a la gente. Pero bueno, trataré de alegar menos. Nos vamos al capítulo 6. Jesús levantó los ojos y al ver el numeroso gentío que acudía a él, le dijo a Felipe. ¿Dónde iremos a comprar pan para que coma esa gente? Entonces Felipe le respondió, ahora sí se acuerda de mí, ¿no? Cuando es el tabor, yo no cuento. Cuando es la hija de Jairo, no cuento. Pero cuando el problema es de conseguir pan, ahí sí cuento. Entonces Felipe le dijo, no alcanza, no alcanza plata. Con doscientas monedas de plata no alcanza para toda esta gente. Otro discípulo, Andrés, dijo, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces. Me llama la atención esto porque Andrés era el que muchas veces había sido omitido por Cristo. O sea, Cristo llamaba a Simón y no llamaba a Andrés. Venga Simón, y no llamaba a Andrés. Bien hablaste de mí Simón. Andrés, callado. O sea, Andrés, sí. Andrés. Y aquí Andrés se ofrece para ayudar. ¿Qué es lo que quiero destacar con esto? Que Cristo también nos prueba en el plano de las emociones. Ahí es a donde yo quería llegar. Que Cristo también nos prueba en el plano de las emociones. También hay exigencia emocional. Y la exigencia emocional, ¿para dónde va? Bueno, hay exigencias emocionales que son afectivas. Como todos estos temas sexuales y gente que se enamora. Entonces, son exigencias emocionales afectivas. Pero no todas las exigencias emocionales son afectivas en ese plano, por lo menos. Hay otras exigencias emocionales. ¿Y cuáles son las que dijo ese sabio sacerdote jesuita en su oración? Cuando no me tomen en cuenta. Eso de que lo van haciendo a uno poco a poco a un lado. Y uno se va convirtiendo poco a poco en un mueble. Y uno se va volviendo paisaje y ya nadie lo consulta. Y ya uno no importa. Eso sucede a veces por enfermedad. Eso sucede a veces por vejez. Entonces, yo conocí a un sacerdote, Dios lo bendiga siempre, que fue sanado de una parálisis. Él tuvo un accidente y él quedó paralítico, cuando era seminarista. Entonces, él cuenta que no lo sacaron del seminario, pero era un problema, era una situación difícil. Porque ordenar a una persona paralítica no es tan fácil. Pero no lo sacaron del seminario. Él seguía en el seminario. En aquella época, precisamente, él se volvió especialmente fervoroso en la oración y muy unido a María Santísima. Este sacerdote paralítico, él me contaba su historia. Es un sacerdote colombiano. Él me contaba su historia y él me decía, al principio, prácticamente todo el seminario pasaba por mi habitación. La gente me saludaba, me llevaba saludos también de otras personas. Había seminaristas, compañeros míos, que me decían, mire, póngase al día. Yo le colaboro con esto. Había mucho espíritu de fraternidad. Pero hay una cosa que se llama fatiga de la caridad. La fatiga de la caridad es que uno se cansa de estar ayudando. Y entonces, poco a poco, este hombre, por enfermedad, no por vejez, era muy joven, era seminarista, como ustedes, por situación de enfermedad, se fue quedando solo. Es decir, ya a veces pasaban días en que prácticamente nadie lo visitaba, de sus compañeros del seminario, sino que únicamente, pues, le llevaban, eso sí, las comidas, ni más faltaba. Le llevaban las comidas, lo atendían, lo ayudaban para lo del médico. Pero se fue quedando sin amigos y se fue quedando en soledad porque ya no contaba. Para muchas cosas no se podía contar con él. Paseo del seminario, no se puede contar con él. Entonces, la enfermedad, la vejez u otras condiciones hacen que a veces la gente no cuente con uno y uno se vuelve paisaje y uno se vuelve un mueble. Y entonces uno no importa. Y eso es exigencia emocional también. Eso es exigencia emocional. Ese es otro nivel de soledad. Muchas veces la gente cree que la soledad del sacerdote es simplemente yo quisiera una pareja, a unos hijos, no necesariamente. Hay una soledad emocional, ¿qué es esto? Yo quiero importar, yo quiero que cuenten conmigo, que me incluyan en sus chistes. Yo quiero ser importante, yo quiero contar. Y Jesús sometió a varios de estos, los sometió a esa clase de exigencia emocional. Bueno, ustedes dirán, bueno, pero se notaba la preferencia por Pedro, Santiago y Juan. No, fue a los que más duro les dio. Mira lo que le dice a Pedro. Lo trata como Satanás. Y le dice, opiso mu, que literalmente en griego quiere decir, detrás de mí. Tú no eres el que manda, tú vas detrás de mí. Otros traducen de otra manera que me parece que es menos correcta. Apártate de mi vista. Pero en todo caso lo regañó y lo humilló. Y según las crónicas, ese día Pedro ya no habló más. Tuvo callado todo el día. ¿Ve? Y cuando en la última cena, Pedro le dice, ¿Y yo por qué no puedo ir donde tú vas a ir? Si tengo que morir por ti, moriré. Y le dice Jesús, ja, ja. Bueno, no le dijo así. Si no le dijo, si no le dijo, morir tú por mí. Tú vas a morir por mí. Antes que el gallo cante. Un evangelio dice una vez, otro dice antes de que el gallo cante dos veces. ¿Me habrás negado? Tres. Y eso se lo dijo enfrente de todos los demás. Y a Santiago y a Juan, ¿cómo los trató? En primer lugar, les tenía apodo. Que ya ustedes lo conocen. Los atronados. Los atronados. Los hijos del trono quiere decir eso. Es decir, ustedes son como si les hubiera caído un rayo. Los atronados. Y luego, ¿qué más dijo Cristo con respecto a Santiago y Juan? Cuando estos llegaron con su idea, porque ellos se creían gran cosa. Ellos sentían que iban escalando, ¿no? Escalando. Así como cuando usted se va haciendo amigo. Ya me hice amigo el padre. Ya me hice amigo el vicario. Ya me hice amigo el obispo. Ya me hice amigo. Ya voy que trepo. Voy que trepo. No me pare. No me pare que voy que trepo. Voy que subo. Entonces, cuando este tipo, cuando estos tipos creían que iban trepando, les dice Jesús, ¿y ustedes van a beber el cáliz que yo voy a beber? Se miraron. Sí, sí somos capaces. Ni sabían lo que estaban diciendo. Y les dice a Jesús, sí, van a beber el cáliz. Van a beber el cáliz. Pero lo de los puestos, no me toca a mí. Chao. Los despachó delante de los demás. Y los demás se pusieron bravos con estos. Entonces, hay exigencia emocional. Eso es muy importante. Porque, por favor, tenga claro este detalle. La exigencia emocional no es solo sexual. Ese es un despiste que mucha gente tiene. Y eso incluye a más de un seminarista y más de un sacerdote. La gente cree que la exigencia emocional es una exigencia afectiva, romántica, sexual. No, señor. No, señor. Muchas de las disputas duras, amargas y vergonzosas que se dan en la iglesia, ¿se dan por qué? Por celos. ¿Se dan por qué? Porque nadie me toma en cuenta. ¿Se dan por qué? Porque yo no soy importante. Porque yo soy un cero a la izquierda. Y eso es emoción. Y esa persona no está enamorada de ninguna chica, de ninguna mujer y de ningún hombre. Ese sacerdote no está enamorado de nadie, pero su afectividad, su emocionalidad está mal. Entonces, Jesús también nos exige emocionalmente. Y como es la exigencia emocional de Cristo, no es solo el celibato. El tema del celibato es un tema. Es un tema que a veces cuesta trabajo, que a veces no cuesta tanto trabajo. Hay veces que uno mira a la gente casada y dice, Dios mío, es la que me salvé. Por cierto, aquí un minuto para hablar del asunto del celibato. A mí me da rabia que se presente el matrimonio como una solución para las vocaciones. Me da rabia eso. Y me da rabia, ¿por qué? Porque una mujer no es una solución. Una mujer soluciona algunas cosas. Si usted tiene grandes urgencias sexuales, tener una mujer ayuda. Si usted tiene grandes urgencias románticas y de ternura, si tal vez hizo falta un poco más de mama, está bien, la mujer ayuda. Pero la mujer trae también sus propias exigencias. Y trae también sus propios problemas. Entonces me parece un insulto a la mujer, tratar a la mujer como si fuera un parche para el hombre, como si fuera un remedio para el hombre. Y ese hombre puede ser un sacerdote. Entonces hace un tiempo estaba dando un retiro. Y uno de los sacerdotes, era un retiro para sacerdotes, y uno de los sacerdotes se acerca y me dice, pero es que yo no veo tanto problema. ¿Cuál es el problema de que nosotros nos casemos? Evidentemente estaba en una crisis, pobre hombre, bueno, en fin, tenía su dificultad. Y entonces lo que más le llamó la atención, yo pues traté de hablar lo mejor que pude, pero creo que lo único que le llamó la atención y le gustó de lo que yo le dije con respecto a ese tema, fue lo siguiente. Estimado Padre, respóndase una pregunta, no me la responda a mí, respóndasela a usted. ¿Usted realmente quiere mujer o quiere familia? ¿Qué es lo que usted quiere? Porque es que cuando se habla de sacerdotes casados, es sacerdotes con familia. Y yo les puedo asegurar que de 100 casos que yo haya conocido de sacerdotes con dificultades en el celibato, de 100 casos, habrá dos o tres, según mis estadísticas personales, que quieren familia. Los demás no quieren familia, quieren mujer. Y por eso yo siempre les digo a mis amigos seminaristas, siempre les digo, distinga muy bien entre lo que es querer mujer y lo que es querer familia. Son dos cosas distintas. Querer mujer es que usted tiene su situación de hormonas y sus malas costumbres genitales, y usted tiene su búsqueda, y usted tiene su urgencia, que en parte es natural, porque bueno, somos hombres, es natural. Entonces, distinga muy bien lo que es la cuestión sexual, lo que es la cuestión de pareja, y lo que es la cuestión de hogar. Son tres cosas distintas. Tres cosas distintas. Entonces, ¿por qué hemos llegado a este tema? Porque muchas personas creen que el tema emocional es simplemente afectivo. No, señor. Hay muchos sacerdotes que no están enamorados ni les interesa enamorarse, y ya salió del hechizo ese de que ¡Ay, me enamoro y salgo y mi problema de soledad! Porque me cansé de la soledad. Eso se acaba. Ese problema se le acaba. Ese no es el problema de ese sacerdote, pero tiene otro problema emocional. ¿Y cuál es el problema emocional que tiene? El grave problema emocional que tiene es es que en esta diosa existo de rosca, hermano. Cuando uno no está ahí en el circulito, cuando uno no está ahí en la rosca, entonces uno no cuenta para nada. Entonces uno va de peladero en peladero, hermano. Porque no está en la rosca. Y es posible que tenga razón, no es posible que no, pero detrás de eso, el principal problema es emocional. Es un problema emocional. Porque él siente, a mí no me tratan como tratan a los otros. Entonces es muy importante que nosotros los varones, en general los varones somos malos para diagnosticar situaciones emocionales. Pero es importante que nosotros los varones tomemos conciencia de que el universo emocional no se agota en temas de celibato y sexualidad. No, señor. Hay mucho tema emocional que tiene que ver con otras áreas. Por lo menos hay otras dos áreas muy grandes. La familia y el aprecio que me tengan. Uy, eso es importantísimo. Y el nombre que yo tenga, eso es importantísimo. Si soy importante, si no soy importante, si me toman en cuenta, no me toman en cuenta, si me nombran para los cargos o no me nombran para los cargos. Y Jesús trabajó esa área en sus apóstoles. ¿Y cómo trabajó esa área? Pues nosotros diríamos que Jesús obraba con preferencias. Bueno, ese era un punto. El otro punto, que es el último que nos hace falta, es la cruz. La cruz. Realmente en la cruz, nuestro Señor Jesucristo, se llevó a sí mismo hasta el extremo. ¿Cómo dice el capítulo 12 de San Juan? Creo que es el 12. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Muchas gracias, hermano. Entonces, Jesús se llevó a sí mismo hasta el extremo. ¿Qué es la cruz? Es el extremo. No hay amor más grande. ¿Qué significa no hay amor más grande? Amor extremo. Jesús se llevó a sí mismo hasta el extremo. Pero llevándose a sí mismo hasta el extremo, llevó a su Santísima Madre hasta el extremo. Y llevó a sus discípulos hasta el extremo. La cruz es el extremo del extremo. La cruz es lo último a donde podía llegar Jesucristo. Y allá llegó. Y allá llevó a la mamá. Bendita la Virgen Santísima. Y allá llevó a los discípulos. Y por supuesto, ese fue un examen que todos ellos reprobaron. Ese examen no lo pudieron pasar. La cruz fue el examen que ellos perdieron. Pero en la cruz se rompió su corazón. ¿Cuál es la gran virtud que tiene la cruz? Hay un obispo norteamericano que está en proceso de beatificación. Yo desde hace años he sabido de él. Y lo aprecio y respeto mucho. Por supuesto, murió hace ya bastantes años. Ejerció lo principal de su ministerio en la mitad del siglo XX. El nombre de él es Fulton. Y el apellido es Sheen. S-H-E-E-N. Fulton Sheen. Probablemente este hombre va a ser beatificado. A mí me alegraría mucho. Un obispo muy sabio, muy santo. Y según Fulton Sheen, la frase clave de la cruz es ¿por qué él está ahí? Catalina de Siena, doctora de la iglesia a la que le debo tantísimo, tenía esta otra frase. Estamos cambiados. El ladrón soy yo, el ajusticiado eres tú. Yo debía estar donde tú estás. Esa es la frase de Catalina de Siena. Entonces la cruz es la gran revelación. En la cruz, Cristo abre su corazón amándonos hasta el extremo. Abre su corazón literalmente por la lanza del costado de aquel soldado. Pero al abrir su corazón, al amarnos así, él abre también nuestro corazón. ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué amas tanto? ¿Por qué tanto? Gálatas 2 me amó y se entregó por mí. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo no te merezco. Yo no te merezco. Yo no merezco que me ames así. La cruz es una explosión de amor tan fuerte que no sólo rompió el corazón de Cristo, sino que rompe el corazón de todo aquel que se acerca a ese misterio. Entonces la gran revelación del corazón es la cruz. La cruz de él. Que luego llega al punto de lo que dice San Pablo. Ojalá tenga yo una viva experiencia del poder de la cruz. Entonces la cruz la cruz es la gran revelación del corazón humano. ¡Qué impresionante la cruz! ¿En dónde se formaron los discípulos? Pues en ese largo camino en todas las cosas que hemos dicho acuérdate lo que dijimos eran diversos las tensiones que tenían físicamente el ministerio era terrible. Todo eso los formó. Pero de donde ellos nacieron fue de la cruz. En la cruz se forma el sacerdote. En la cruz. Y el sacerdote que no está crucificado el sacerdote que no está crucificado está hablando de Cristo sin vivir a Cristo. Necesitamos una participación en la cruz del Señor. Ninguno de nosotros puede sufrir lo que él sufrió. Pero por favor recordemos las palabras también de Pablo en la carta a los Gálatas. Ahí donde dice el apóstol de ahora en adelante que nadie me moleste yo llevo en mi carne las huellas de la cruz del Señor. Las huellas de Cristo. Hay que llevar las huellas de Cristo. Para despertar la fe de Tomás Jesús le mostró sus llagas. Para despertar la fe de nuestro pueblo tenemos que mostrar nuestras llagas. ¿A qué nos referimos con nuestras llagas? al sufrimiento generoso y lleno de amor que hacemos por Cristo y por su pueblo. La gente tiene que vernos llagados. El sacerdote al que no se le ven las llagas nos parece una persona quizás agradable pero cómoda egoísta. Al sacerdote tienen que verse las llagas tiene que verse que se está muriendo se está muriendo realmente de amor. Entonces se paraba en su púlpito allá en la iglesia parroquial de Ars se paraba San Juan María Vianey y la primera predicación era su propio cuerpo su propio rostro sus ojos acostumbrados a llorar de amor por Cristo esos ojos que tanto habían llorado por el Señor esos ojos tenían el brillo del que ha amado a fondo. Entonces nuestros ojos tienen que estar brillantes con lágrimas de amor por el Señor y nuestras manos tienen que estar llagadas por trabajar en su viña y nuestros pies tienen que estar encallecidos de haber recorrido sus caminos y nuestro costado tiene que estar abierto y cuando nosotros estamos así crucificados entonces hermanos somos realmente útiles. También aquí entra el tema del amor y del celibato. si una mujer se encuentra con un sacerdote muy cuidado se cuida muchísimo ¿en qué sentido se cuida? siempre escoge lo mejor para sí la mejor ropa la mejor tecnología los mejores bienes el mejor perfume el mejor perfume huélame nomás el mejor perfume esa mujer que lo oye hablar a usted acuérdese que todo seminarista habla de una manera que es atractiva ¿por qué hombre? porque por más anoetoi por más anoetoi que seamos hombre no crea uno dos años tres años de filosofía eso le van dando a uno fluidez eso la palabra le va saliendo le va saliendo entonces tiene labia creo que llaman eso tiene labia eso la palabra le fluye entonces la muchachita ve al seminarista y el seminarista no tartamudea no se tupe le fluye seminarista le fluye Dios mío como habla como se expresa y además ese perfume que utiliza y esa mirada que tiene y ese tono de su voz entonces de inmediato la relación se vuelve ambigua el sacerdote acicalado el sacerdote demasiado cuidado en su aspecto y demasiado mimado por si mismo estará perpetuamente en una situación de ambigüedad perpetuamente con el problema de que no solo le van a caer las muchachas sino también uno que otro pero que pasa cuando la mujer ve al sacerdote crucificado cuando ve como se entrega cuando ve que sus ojos brillan con lágrimas de amor por Jesús cuando lo ve conmovido ante el misterio cuando ve sus manos llagadas por trabajar en la viña del Señor y sus pies encallecidos por haber recorrido sus caminos cuando ve que su pecho está abierto que su costado está abierto porque le duele lo que está sufriendo el pueblo esa mujer siente ese hombre no es para mí entonces una salvaguarda muy importante de la castidad y del celibato es la entrega total por Cristo cuando nos ven entregados entregados de amor por Cristo cuando nos ven desgastados por Cristo dejamos de ser atractivos realmente ese hombre está en lo que está él está donde tiene que estar en cambio el sacerdote así muy mimadito muy acicaladito muy cuidadito poniéndose muy bonito ahora hay que reconocer que hay gente que es fea por naturaleza hay gente que es bonita por naturaleza cierto entonces que vamos a hacer si usted salió bonito que vamos a hacer pero una cosa si puede hacer usted entreguese de lleno por Cristo y que la gente lo vea usted no tiene culpa de ser bonito que vamos a hacer además la juventud tiene su cierto atractivo es difícil encontrar una persona joven que uno diga realmente es feo pero se consigue se consigue buscando buscando se consigue entonces cuidado con el sacerdote acicalado el sacerdote mimado el sacerdote que simplemente se dedica a presentarse y que incluso se goza en causar cierto impacto cuidado con eso porque de esos hemos visto caer algunos y no me haga hablar aquí porque estoy que digo el apellido y no lo voy a decir no lo diga usted que esto se está grabando luego me luego me tachan de difamación no vaya a decir ese apellido no lo vaya a decir entonces que pasa que usted empieza así a ponerse bonito no eso no se puede gástese por Cristo gástese por el esa es la exigencia entonces la exigencia no tiene que venir de fuera la exigencia tiene que venir de dentro la exigencia tiene que venir de usted quiero gastarme quiero quemarme por el Señor gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo gracias